Amor Amor que se antepone a mi razón Amor desesperado, amor Amor que en sueños va A visitar tu cuerpo que hoy en otro lecho está Amor desesperado, amor Digno de compasión Amor que se antepone a mi razón Amor desesperado, amor Que siento yo por ti Amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí Amor desesperado, amor Que un día me va a matar Amor, si no te veo regresar Amor desesperado, amor Que siento yo por ti Amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí Amor desesperado, amor Que un día me va a matar Amor, si no te veo regresar Me parece estar viendo un fantasma ¿Ahora qué me buscas? ¿Qué quieres? Desde que llega a México no he pensado en otra cosa más que en este encuentro Y estuviste con Marta Fuiste tú el que le dijo de una carta de la que yo tampoco sé nada Sí Marta y yo nos encontramos casualmente en el hotel donde ella trabaja y yo me hospedo Todo salió así, sin planearlo, sin pensarlo ¿Y también eras tú el hombre que fue a dejar la noche a la casa? Ya que has regresado a nuestras vidas No fue suficiente el daño que nos hiciste Tú sabes muy bien que nunca tuve esa intención Lo que pasó hace 30 años fue por... Calla, por favor No quiero escuchar nada de lo que ocurrió Yo en cambio, te pido Te suplico que me des un poco de tu tiempo para que hablemos Lo necesito Lo necesito desde entonces, Esperanza Niña, el señor Ernesto Ramírez está en su cuarto No, señorita Marta, salió muy temprano y no ha regresado Hace un rato que estamos hablando y no me has dicho que quieres No tengo mucho tiempo para escucharte, Raquel Ya debe de estar por comenzar mi ensayo Tú sabes que este encuentro tenía que ocurrir tarde o temprano No necesariamente Aunque Marcos me habló de ti ¿Ah, sí? ¿Te dijo que me amaba? Que empezamos a salir desde que él tenía 16 años y yo 13 Que nuestra relación la arreglaron nuestros padres Pero que los dos estábamos felices y enamorados ¿Para qué me dices eso? A mí me queda la tranquilidad de que yo no te conocía cuando empecé a salir con Marcos No me quité el nombre a nadie Marcos y tú son completamente diferentes Y el futuro que les espera será un infierno En el que estamos dispuestos a quemarnos juntos Yo también haría todo por él Lo haré todo por él Todavía era un adolescente cuando me entregué a Marcos Y convencida de que sería para toda la vida Sí, Inés Marcos y yo hace mucho tiempo que tenemos una relación como si fuéramos marido No puedo concentrarme En lo único que pienso es en Ernesto Le he dejado varios mensajes Cuando llegue a su habitación me va a llamar Estoy segura Debe ser él ¿Hola? Sí, Chole, soy yo ¿Papá? ¿Qué tiene? Esperanza ya está allá No, no, llame a la ambulancia Y se lo están llevando en este momento No te separes de él Sí, señorita Marta Yo me voy con su papá al hospital central Adiós Leandro Necesito hablar urgentemente con Esperanza Pues búscala hasta encontrarla Papá está muy mal Y va camino al hospital Yo no voy a juzgarte, Raquel Pero si tuviste una relación con Marcos Es porque tú quisiste Estoy segura de que él no te obligó a nada Así como no lo hizo conmigo Como hombre, Marcos me tiene que responder Eso es del siglo pasado Marcos me ama a mí Y si yo fuera tú Aceptaría esa realidad y trataría de olvidarlo Por favor, piénsalo Aunque yo renunciara a él Cosa que no haré Marcos No volveré a ti Yo no estaría tan segura Si nos casamos Mi padre va a asociarse con el suyo Para ampliar la fábrica Contamos con la aprobación Y el apoyo de toda la comunidad judía de México ¿Estás pensando que Marcos Puede casarse contigo por interés? Qué pena, Marcos, Raquel Las dos fuimos aceptando nuestro destino Decidimos inconscientemente Mejor dicho, con resignación Que no íbamos a formar un hogar Y a tener hijos Yo, en cambio, dejé que la vida continuara No puedo decirte que me sentí realizado con mi matrimonio Solo fui medianamente feliz ¿Y sabes por qué? Porque siempre me hiciste falta Jamás lo hubiera quitado a mi hermana al hombre de su vida Jamás No vuelvas a equivocarte, Esperanza Yo no era el hombre de la vida de Marta Era el hombre de tu vida Y tú, la única mujer de mi vida Éramos muy jóvenes entonces Tú y yo no hubiéramos podido ser dichosos A costa de la infelicidad de Marta Mi propia hermana gemela Tan igual es la una a la otra Que la gente nos confunde Solo en lo físico Interiormente eran y son diferentes Traté de alejarte de mis pensamientos Pero no podía Cuando me mirabas, temblaba de pies a cabeza Todo era tan descabellado Tan absurdo Tan imposible Era prohibido Marta había comprado con toda la ilusión del mundo Su vestido de novia Yo fui el único culpable Por no detener a tiempo esa situación Nunca me permitiste que te dijera frente a frente Que te quería Ya era demasiado tarde para nosotros Como lo es también ahora No tiene ningún sentido recordar aquello Somos adultos, envejecimos Cada uno tomó su camino Y hizo su vida como pudo Mírame, Esperanza Veo en tus ojos que nunca me olvidaste Y que somos muy desdichados los dos Los tres No olvides a Marta Destrozamos nuestras vidas Se apartaron todas las piezas de aquel rompecabezas Juntémoslas Todavía están ahí Todavía podemos armarlo Esperanza Qué suerte que te encontré Tu papá Tuvo un infarto Qué extraño Cuando ustedes llegaron a mi casa Y los invité a compartir mi vida Les dije que mi padre Debió morir en el accidente En el que falleció mamá Pero ahora no quiero que se vayan Hay tanto que no nos hemos dicho Curiosamente me doy cuenta De que la vida es misteriosa Conocí a Ernesto en un hospital Precisamente cuando papá se debatía Entre la vida y la muerte Y ahora Ernesto regresó Y mi papá está pasando Por la misma situación de entonces Eso significa que es recomenzar de nuevo Que él no se va a morir Y que Ernesto esta vez Sí va a ser mi esposo Chole Señorita Marta ¿Cómo fue? ¿Cómo está mi papá? ¿Qué le pasó? Pues no lo sé Yo fui a darle su medicina Y ella estaba inconsciente Apenas hace un momento Los médicos los llevaron a terapia intensiva Don Manuel está con ellos Esperanza no ha llegado No Le pedí a Leandro que la localizara Pues no, no sé nada de ella No puede ser que Esperanza Nunca esté cuando más se le necesita Perdóneme señorita Marta Pero no es el momento De buscar motivos para pelear Lo más importante Es que se salve Don Evaristo Sí Tienes razón Chole Déjame ir contigo No No te lo ruego Marta no debes saber Que me viste Prométeme que no se lo vas a decir No ahora No en este momento No hagas más difícil la situación Está bien, está bien Lo iré contigo Pero quiero decirte que esta vez Nada ni nadie va a impedir Que luche por ti Ya está listo el coche Ya podemos irnos Es Ernesto, ¿verdad? Sí Es él Ay, vámonos por Dios Evaristo 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 ¿Puedes oírme? Sufriste un infarto Pero vas a ponerte bien Ya lo verás No me mientas Sé que me voy a morir No, no digas eso Todavía tenemos muchas partidas De ajedrez por jugar No Yo lo sé Manuel Quiero hablar con mis hijas Necesito pedirles Que se vuelvan a unir Ahora Que se van a quedar solas No, no, no hables así Te vas a recuperar Yo mismo iré por ellas Después de que te hagan Otro electrocardiograma Ya verás Esperanza Nuestro padre se está unir Y es lógico Que las dos Sintamos exactamente Luis ¿Dónde estabas? ¿Cómo es posible Que cada vez que te necesito No te encuentre? Marta, por favor No discutamos ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Cómo está? Mal ¿Cómo quieres que esté? Si le di un infarto Afortunadamente Manuel está con él Quiero verlo Yo también Pero no me dejan ¿Tú crees que este Sea el final? No puedo creer Que Raquel Te haya hecho Una confesión tan íntima Pues lo hizo Antes de conocerte Yo creía haber estado Enamorado de ella Me gustaba Y fuimos novios Durante muchos años Todo pasó De una manera muy natural No tienes que explicarme nada Te entiendo Y esa situación No me asusta Lo otro sí ¿Qué es lo otro? Que me quedó muy claro Lo que me dijo Raquel Que tu gente La comunidad No va a descansar Hasta separarnos Déjame ese problema en mí Y tú no te preocupes Por nada Si lo hago Es porque los dos Debemos estar muy seguros De lo que queremos hacer No quiero reproches Ni de los míos Ni de los tuyos El día de mañana No No lo sabrá Te amo tanto Vamos a casarnos Sin complicaciones Sin tu familia Y sin la mía Con nuestro amor Como único testigo ¿Aceptas? Sí Todo va a estar bien Esperanza No te preocupes Inés no sabe nada Llamé al teatro Pero ya había acabado El ensayo ¿Qué hago? ¿Me voy a la casa A esperar a que llame O a que regrese? Sí, por favor Sí Y cuando la veas Mándala inmediatamente Para acá Sí, señorita Me voy Sí Gracias, John Manuel ¿Cómo está mi papá? Muy mal Me temo en lo peor Las quiere ver a ustedes dos A solas ¿Dónde está Esperanza? Está en la otra sala de esperas Vamos a buscarla Para ir juntas Señor Ramírez Sí La señora Marta Acuña La dejó esta nota Gracias Para servirla ¿Lista? No hables, papacito Guarda tus energías Para que te recuperes Lo más pronto posible No, Esperanza Bastante tiempo He perdido ya Al quedarme callado Mientras ustedes Sufrían Y se odiaban Y se odiaban Cuando nacieron Yo di gracias a Dios Porque fueron gemelas Van a estar siempre juntas Y se van a apoyar en todo Le dije a su mamá Así fue Solo hasta el accidente Después Algo pasó Cambiaron Cambiaron Y se volvieron Las peores enemigas No, papá No somos enemigas Yo quiero mucho a Marta Nos queremos mucho ¿Qué va a pasar con ustedes Cuando yo ya no estoy a su lado? La vida es muy difícil Se los digo yo Que por mi culpa Murió su mamá Y me tuve que quedar Atado a una silla De ruedas No, no fue por tu culpa, papá Fue la fatalidad Lo que haya sido Pero así fue Solo que yo tuve Una gran ventaja Que ninguna de ustedes tiene Dos hijas Dos hijas Que me cuidaron Y que ahora Al final de mis días Están a mi lado Y lo estaremos siempre, papá Nunca se han preguntado ¿Quién va a cerrar sus ojos? En el momento de su muerte Tense cuenta De que lo único que tienen en la vida Es la una La otra No te preocupes por nosotras Siempre hemos sabido Salir adelante, papá Pero sería mejor Si lo hicieran juntas Por eso quiero que aquí Me juren que van a estar Siempre unidas No pierdan tiempo Me juren, pero Te lo juro Nada ni nadie Nos va a separar nunca Créanme que ahora Sí voy a ser muy sincero Yo también te lo juro, papá Si tu historia de amor Fue una quimera ¿Qué te pasa, Ana? Te noto preocupada Casi ausente Ay, ve, Miriam A usted no puedo mentirle Hemos Tenido algunos problemas con Marcos Con mi nieto No puede ser Siempre ha sido un excelente muchacho Un buen hijo Un gran estudiante Y ahora Un hombre muy responsable en el trabajo ¿Qué pasa con él? Quiere casarse con una muchacha católica Miriam Usted es su gobe La abuelita que más quiere Hable con Marcos Si alguien va a escuchar es a usted Por favor Convénzalo Que si insiste en ese matrimonio Va a hipotecar su vida Y que nunca pagará la deuda ¿Estaremos tomando la mejor decisión? Para mí no hay dudas ¿Las tienes tú? No Estoy perfectamente segura de que te amo Pero tú vas a tener que pagar un precio muy alto por querer Estoy dispuesto Tengo suficiente dinero para mantenernos un año sin ningún problema Y la fuerza necesaria para salir adelante contigo ¿Y nuestras familias? Tarde o temprano entenderán Que nada y nadie podrá separarnos Y si no lo aceptan, por para ellos Debo llamar a mi papá Tiene que saberlo Trataré de localizarla en Bruselas Está en una convención ¿Tú crees que lo va a entender? No lo sé Pero no es su permiso lo que estoy buscando Ni su aprobación Es mi deber de ver de hija decirle Es mi deber de hija decirle Las cosas se tienen que hacer así Pronto Ni pronto serás mi esposa Vamos a tener que operar para destaparle a las coronarias ¿Y tú crees que vaya a salvarse? No, no lo sé Pero lo intentaré Evarista es mi amigo Y a ustedes las conozco desde niñas No puedo mentirles ni mentirme a mí mismo Las posibilidades son muy escasas Haz lo que consideres mejor, Manuel Papá tiene que vivir Yo no comparto completamente la opinión de Esperanza Sí, es mi padre Y lo quiero Pero no puedo ser tan egoísta como para pensar que debe vivir Papá lleva casi la mitad de su vida en esa silla de ruedas Sufriendo lo indecible día tras día Año tras año En este momento Pienso en lo que papá nos dijo Que Esperanza y yo solo nos seremos la una a la otra Pero eso no es verdad Yo voy a tener el resto Yo no voy a quedarme sola Marta Quiero decirte que si en algún momento de nuestras vidas Hice algo que te lastimara O dije algo que te ofendiera Te pido que me disculpes Mi papá tiene razón No podemos seguir así Distanciadas Siempre estamos discutiendo a pesar de ser tan parecidas Pero somos tan distintas Tú sabes que te quiero Y que te voy a querer siempre, hermana ¡Tías, ya llegué! ¡Tías! ¡Tías! Inés, Inés ¡Qué bueno que regresaste! Toda la tarde te he estado esperando ¿Por qué pasó algo? Sí Tu tía Baristo está muy grave en el hospital ¿Qué? ¡Qué bueno que recibiste mi mensaje y viniste! Me he sentido tan mal Yo sabía que ibas a venir para estar conmigo Como lo estuviste cuando papá sufrió el accidente ¿Lo recuerdas? Claro, así fue como nos conocimos Marta, siento mucho que tu papá te enfermó Mi padre está grande Y a pesar de eso Yo estoy recuperando una ilusión que creí muerta ¿Cómo estás, Esperanza? Casualmente Ernesto se hospeda en el hotel donde trabajo Nos encontramos y como es de suponer, hablamos Yo le dejé un recado diciéndole que papá estaba enfermo en el hospital Por eso es que está aquí Siento mucho lo que está pasando Por lo que están pasando tú y Marta Discúlpame Pero mi padre está grave Y comprenderás que en estos momentos tan difíciles Tan íntimos Solo debemos estar los de la familia Tienes razón No quise molestarlas Con permiso ¿Cómo pudiste tratar así, Ernesto? Fuiste muy dura ¿Estás segura de lo que estás haciendo? No lo sé, Leandro Ya no estoy segura de nada Ernesto ¿Se dan cuenta de cómo Esperanza lo corrió? No Ahora sí no queda ninguna duda Esperanza me odia Ernesto Por favor, perdón, Esperanza Jamás pensé que reaccionaría de esa manera al verte No te preocupes Yo sí esperaba que esa fuera su actitud Esperanza no tiene por qué tratarte así Fue a mí a quien abandonaste, no a ella De las dos Es la que menos derecho tiene a portarse de esa manera Por favor, Ernesto, quédate Esperanza tiene razón Este no es el momento más adecuado para que las aguas tomen su nivel Lo que menos deseo ahora es causarle más problemas Yo te necesito No Esperanza Como cuando éramos jóvenes Y nos amábamos No quieras detener el tiempo, Marta No te equivoques Es mejor que me vaya Voy a estar pendiente del estado de tu padre Llamaré por teléfono Lo siento Se va Y yo no puedo correr tras él Marcos, mi vida Cuando te hablé por teléfono diciéndote lo de mi tío Te pedí que no vinieras al hospital, bebé ¿Cómo iba a dejarte sola en una situación como esta? Estabas llorando cuando me hablaste No podía contenerme Mis tías deben de estar deshechas Y si te ven aquí, sobre todo mi tía Marta Es capaz de decirte cualquier barbaridad O de pelear con mi tía Esperanza más que nunca Quiero estar junto a ti en este momento Y no me importan los desaires que tu tía Marta pueda hacerme Es que no la conoces como yo, chiquito Por favor, vete, mi amor Hoy más que nunca tienes que estar en tu casa Yo sé lo importante que es para tu familia Para tu religión El día del Shabat Que no quiero dejarte sola No voy a estar sola Siempre estás aquí Conmigo Ya me voy ¿Y Marcos? Todavía no llega, papá ¿Qué? Hoy es nuestro día de alegría De paz, de unión espiritual Y lo celebraremos Como todos los viernes de nuestra vida Juntos Esperamos a que llegue ¿Se dan cuenta de la hora que es Y Marcos no ha regresado? Sarita dice que Inés le llamó Y que salió casi corriendo Tranquila Nunca hay que adelantarse a los acontecimientos Eso lo aprendí hace mucho Mucho tiempo No hables, papá No hables Tienes que guardar todas tus fuerzas para la operación Manuel nos dijo que todo va a salir muy bien Yo ya he vivido más de lo que debía Cuando tuve el accidente con Alicia Cuando el coche daba vueltas Y más vueltas Pensé que moriríamos juntos Pero no Tenía que sufrir mucho más todavía No digas eso, papá Sabemos que tu vida no ha sido fácil Pero Esperanza y yo hemos hecho todo lo posible Para darte todo nuestro cariño Y cuidados Quiero decirles algo a las dos Acérquense más Por favor Por favor Papá, lo que tengas que decirnos Nos lo dices después No Déjenme hablar Ahora tienen que estar más unidas que nunca No dejen que nada Ni nadie pueda separarlas Solo se tienen la una A la otra Piensen ¿Quién va a estar a su lado Cuando les llegue el momento de morir? ¿Quién les va a cerrar los ojos En ese instante definitivo? Yo siempre he tratado de llevarme bien con Esperanza, papá Es ella la que no pone nada de su parte No importa Lo que haya ocurrido en el pasado No importa Júrenme que de ahora en adelante Se van a llevar bien Se van a estar siempre unidas Que no van a separarse Por nada Ni por nadie Ya te lo juramos, papacito Tengo que jurárselo Es mi padre Y lo quiero Yo también Ya te lo juré Quiero Pedirles algo más Sí, papá Dime Quiero que me traigan ahora mismo Antes de que me lleven a operar Un broche Que le regalé a su madre Cuando aceptó ser mi novia Es uno que parece Un corazón de oro con piedras Está en la biblioteca En uno de los cajones del escritorio En una caja Que era el alajero de Alicia Ese broche Es una especie de amuleto Tráiganme Tráigan la caja sin abrirla Ahí están los recuerdos Quiero tenerlos Todos conmigo Los cajones del escritorio Están cerrados con llave, papá La llave Está en mi llavero En el muro de mi recámara Ahorita te lo traigo, papá Dame la mano, Marta Quiero que sepas Que siempre las he amado a las dos Por igual Si algo hice mal Perdóname, hijita Muchas veces Los padres tenemos Que callar algo Para no herir a nuestros hijos Papá, no hables, papá No te entiendo ¿Qué es lo que has callado Para no lastimarlos? Papá Papá, ¿qué tienes? Papá Papá Manuel Enfermera Venga pronto Papá Papá, ¿qué tiene? ¿Qué tiene mi padre? No se preocupe, señorita Esperanza Ahorita mismo busco las llaves que me dijo Y le llevo el alajero Sí Sí No se preocupe, señorita 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 Para Marta. ¿De Ernesto? Por favor, Casilda, entréguele personalmente este sobre a Marta. Sí, joven Ernesto, se lo daré ahora mismo. ¿Quién vino, Casilda? El joven Ernesto, don Evaristo, pero enseguida se fue. Me dio este sobre para la señorita Marta. Dámelo, yo se lo entregaré. El joven Ernesto me pidió que se lo diera personalmente. ¿Y desde cuándo lo obedeces más que a mí? ¿Te dijo algo más? No, señor, pero me pareció que estaba muy nervioso. Nunca lo había visto así. Está bien, Casilda, puedes retirarte. Sí, señor. Pues no debiste haber leído esa carta, Evaristo. Era para Marta, confidencial. No sé, Manuel, pero no pude evitarlo. Tuve un mal presentimiento que confirmé cuando busqué por toda la ciudad de Ernesto. Para que al menos a mí me diera una explicación. No lo encontré. Se fue como un canalla. Y decidí no entregarle la carta a Marta. No quiero verla llorar, sufrir. Por eso no se la di. Para que no sepa que Ernesto está enamorado de Esperanza, su propia hermana. ¿Y a Esperanza así vas a decírselo? No, no, no. Ernesto en su carta dice que nunca se atrevió a confesarle que es a ella la que ama. Y ahora mismo voy a guardar esta carta bajo la llave. Lo siento, papá. No pude llegar a tiempo. No quiere discutir. Es la noche de un sabato. Y la vamos a pasar en paz. Mañana arreglaremos este asunto. Síndeme. Ahora lo entiendo todo. Todo. Por favor, trata de comer algo. Desde la mañana no has probado bocado. De verdad, Leandro, no tengo apetito. No insistas, por favor. Está bien. Mira, estoy aquí para apoyarte en todo. Mañana a primera hora pasaré a la caja del hospital para informarme de los gastos. Te le agradezco, Leandro. Ni Marta ni yo tenemos cabeza para ocuparnos de eso. Todo va a salir bien. Procura calmarte. Pensar positivamente. Lo intento, pero no lo consigo. Es que se juntó todo la operación de papá. El regreso inesperado de Ernesto. ¿Tanto lo amas todavía? Tú mejor que nadie lo sabe. No entiendo para qué volvió a nuestras vidas. No puedo contestar esa pregunta, pero... Pero sé sincera conmigo. Como lo ha sido siempre. Ernesto te estaba hablando de amor cuando fui a buscarte para avisarte de tu papá. Sí. Me dijo que siempre me quiso. Que nunca me he olvidado. Aunque trató de hacerlo. Y que por mí dejó a Marta. ¿Y qué piensas hacer? Alejarlo de mí. Como lo hice en el pasado. Nuestro amor no pudo ser. No debe ser. Y en el balance que estuve revisando ayer, vi que nuestras ventas han bajado más del 15%. Es necesario renovar parte del equipo y urgente una buena inyección de dinero para estar de nuevo en la punta, ¿no? Bueno, pues parece que todas las fábricas de muebles están igual. Fíjate que me llamó la güera Miller por teléfono. Lo que les pasa a ellos no me importa. Mal de muchos, consuelo de tontos. Yo lo que quiero es la expansión de la fábrica. Por eso Marcos debe casarse con Raquel. Es la única manera de poder salir adelante. Eso no puedes decírmelo a mí. Oye, conozco el negocio tan bien como tú. Me estás chantajeando, pero es inútil. Ya te dije que no voy a casarme con Raquel. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? La economía y el progreso de esta familia depende de tu matrimonio con ella. Eso no es verdad. La fábrica y nosotros estamos bien. Y no necesitamos lo que pueda aportar la familia de Raquel. Además, no estoy dispuesto a sacrificar mi felicidad. Eso quiere decir que sigues decidido a continuar tu relación con esa muchacha. Esa muchacha se llama Inés. Y es la mujer de mi vida. Por eso no pienso dejarla ni por ti ni por la fábrica. ¿Está claro? Lo único que está claro es que no eres digno de estar entre nosotros. ¡Benjamín! De ninguna manera voy a permitir que mi único hijo varón reniegue de nuestras creencias. No reniego de nada. Y siento mucho que lo tomes así, papá. Pero tal vez tengas razón. Y no merezca estar entre ustedes. Con permiso. Ni siquiera hoy dejas de pelear con tu hijo. Jamás lo hubiera quitado a mi hermana a la hora de su vida. Jamás. No vuelvas a equivocarte, Esperanza. Yo no era el hombre de la vida de Marta. Era el hombre de tu vida. Y tú, la única mujer de mi vida. ¿Qué? 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 En este momento no voy a mentir. Vine a rezar porque solo Dios es capaz de salvar a mi papá. Y vengo a pedírselo con toda la fe que siempre he tenido. Por favor, se los ruego. Recemos todos juntos por la salud de mi padre. Unidas nuestras oraciones. Van a llegar hasta él. Si tu historia de amor fue a una quimera. ¿Logró darle lexemonción a mi padre? Sí. Me permitieron entrar al quirófano y darle los santos óleos. Gracias, padre. Yo no tenía paz pensando en que papá pudiera morir sin el consuelo de Dios. Estuve con Esperanza, Inés y Leandro. Después de absolver a tu padre, Esperanza me pidió hablar conmigo en privado. Ya sé lo que le dijo. Que Ernesto regresó a México. Y que voy a hacer todo lo posible porque también regrese a mi vida. Siento mucho que Esperanza haya reaccionado mal al volver a verte. Aunque si ella sigue soltera y tú estás viudo. No, yo lo entiendo. Ella y su hermana se quedaron solteras por mí. ¿Fuiste el único hombre que quisieron? Mira, la mera verdad es que toda esta historia que me acabas de contar es muy rara. Yo soy de otra generación y no entiendo. ¿Qué vas a hacer ahora? Luchar por ella. ¿No le escribiste una carta confesándoselo? A Marta, cuando la dejé. Pero fue a Esperanza la que debí decirle todo. O a las dos mirándolas de frente. Y hasta a su padre de haber tenido el valor que no tuve. Fui muy cobarde. Y estoy muy arrepentido. Sabía que te ibas a ir. Por favor, abuela. No me malinterpretes. No me voy como un delincuente. Solo que ya agoté toda posibilidad de diálogo con mi padre. Mañana voy a la fábrica para presentar mi renuncia. Lo has pensado bien. ¿Dónde vas a vivir? ¿En la casa de esa muchacha? No, desde luego que no. En su casa son tan intransigentes como aquí. Y se oponen a nuestra relación. Ya veré cómo le hago. Inés está dispuesta a casarse conmigo por lo civil. Espero que invites a tu abuela. Haces muy bien en luchar por lo que crees. Por el amor. Eso lo aprendí siendo muy niña cuando estuve en el campo de concentración de Treblinka. Nunca olvidé lo que significó este momento. 48, 52, 47. Es increíble que un número te marque la vida para siempre. Por eso no dejes que nada ni nadie marque la tuya. Es una lástima que este corazón haya llegado demasiado tarde para acompañar a papá en la operación. Lo siento. Hicimos todo lo que pudimos. Pero no logramos salvarlo. No, 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 no.